Llevo unas semanas sin subir nada porque he estado muy liado, he estado viajando de aquí para allá, con un montón de cosas que hacer, y sinceramente no he tenido nada de tiempo para grabar. Y con lo que tenía grabado no podía tirar para hacer cosas nuevas. Pero finalmente el verano o las vacaciones de verano por fin han terminado, vuelvo a estar en casa, vuelvo a intentar tener una rutina ordenada, y aquí estoy. Así que bienvenidos a Fuego Fatuart. En este vídeo os quiero enseñar uno de mis cachorros de kitsune, que es una de las criaturas favoritas de muchos de mis seguidores. Por si alguien no sabe lo que es un kitsune, es un zorro mitológico japonés, que también tiene variantes china y coreana, que allí se llaman hulijin y kohane, respectivamente. Básicamente son zorros con muchas colas. Se supone que nacen con una y a medida que van evolucionando espiritualmente van saliéndoles más colas hasta un total de nueve. Entonces yo los cachorros que hago, el que tengo aquí tiene solo tres, también los ofrezco con cinco colas, pero bueno, el que tengo yo en mi casa tiene tres colas, así que ese es el que os voy a enseñar. Igual que el catecónico que os enseñé en un vídeo anterior, que podréis ver al terminar el vídeo en la pantalla final, por aquí alrededor, en algún punto, también es articulado. Entonces, es un poquito más pequeño que el gato, pero como podéis ver, también tiene muchos puntos de articulación, tiene un esqueleto de plástico totalmente articulado. Lo bueno de que sea de plástico en vez de alambre es que no se puede romper por fatiga del metal. Es un esqueleto muy resistente de plástico, de rótulas articuladas, que permiten una gran posibilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya que antiguamente yo hacía más hadas, duendes, etcétera, y gracias al unicornio y al kichun empecé a hacer animales más, pues animales peludos y articulados. Así pues espero que os haya gustado mucho y si tenéis alguna sugerencia de otras criaturas que queráis que os muestre en estos vídeos, pues dejadlo en los comentarios, dadle al like a este vídeo y si no os habéis suscrito, ¡suscribíos! ¡Gracias!